Este domingo, veintiséis de enero, cancha de Tobosi del Huarco, doce, mediodía, veteranos del deportivo Zaprisa, versus, veteranos de Tobosi, recordar aquellas figuras, que fueron gloria en el fútbol nacional, marco Rojas, Benjamín Mayorga, Vladimir Quesada, Roger Flores, todos estarán presentes este domingo, en la cancha de Tobosi del Huarco, doce, mediodía, te invitamos, para que vayan a presenciar, este partido, te invita, tvcartagodigital.com disfrútalo, a través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago de la Cámara 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 de la C